Bueno, muy buenas tardes a todos. Les quería proponer, como saben, nos dieron la tarea de presentar una presentación Vendiendo Turista. Yo escogí el idioma español, tal vez también mirando la oportunidad que tal vez sea del Miss Universo en Colombia, creo que también sería de bueno. Y aproveché para hacerle una invitación a todos los turistas que se preguntan dónde está Curazao y así invitarlos a nuestra isla. Bueno, mi tópico se llama, mi título es Bienvenidos a Curazao. Como todos saben, en el medio del mar Caribe hay un tesoro escondido que fue descubierto por Alonso de Ojeda en el 1499 con una superficie de 444 kilómetros cuadrados que podríamos recorrer en un solo día. Tenemos una colorida flora con más de 35 playas de aguas cristalinas y una arquitectura fascinante, cargada de mucha historia y reconocida por la UNESCO como patrimonio mundial. Mi tesoro Mi tesoro, la amurallada ciudad de Wellamstead, fue construido en el 1634 que consiste de dos partes. La primera punta, como llamamos, punta y la otra parte, otra banda. El tesoro escondido en el medio del mar Caribe contiene de más de 50 nacionalidades, es decir, un país multicultural que convive con más de 50 nacionalidades en armonía bajo un sol que baña nuestras playas cristalinas llenas de corales los 12 meses del año. El tesoro escondido en el mar es una destinación con alta seguridad, estabilidad económica estabilidad política y mucho de ofrecer estas atracciones naturales y no se diga la parte de rumbiar. Y sin olvidarme de nuestro grandioso, colorido y auténtico carnaval que no se lo pueden perder y damos la primicia que tenemos todos los años de nuevo la oportunidad de presentar el Pure Soul North Sea Jazz. Un tesoro con más de 150 mil sonrisas esperándote a ti para recibirte con una calurosa bienvenida en cuatro idiomas. Bienvenidos a Curaçao Welcome to Curaçao Welcome back Curaçao Y en mi Dushi Papiamento Bon Vini na Boudushi Curaçao Muy buenas tardes Mi nombre es Sharon Gisbert y tengo diecinueve de edad Estoy muy complacida de compartir con ustedes nuestro tema de Boudushi Curaçao Dushi Curaçao son las palabras mágicas que describen nuestro hermoso país Somos más que una isla coordinada en el mapa Somos una vía colonial holandesa en el siglo XVIII que está en una isla exótica Somos unas playas variadas en la vida marina y también extraordinaria Buenos tardes es un territorio autónomo de Reino que está aproximadamente 444 kilómetros cuadrados y también como 50 kilómetros lejos de la costa norocindental de Venezuela junto con su isla vecinas Aruba y Bonay que fue como parte del autónomo de Reino en 2010 con las antillas neerlandesas Todos los grandes destinos destinos tienen una atracción principal Willemstad es el nuestro Está dividida en dos partes una y otra banda y con la fuente flotante Queen Anne Inmediatamente sigo con los lenguajes Curaçao tiene un ritmo admirable el cual puede escucharse en su mezcla de sus idiomas El holandés es el idioma principal y el español y el inglés hablan ampliamente pero muchos residentes hablan en el patiamento cual es un idioma muy criolla y muy interesante que está entre holandés, francés, portugués, aroaco, africano y también inglés El patrimonio musical Una amplia variedad de grupos étnicos han hecho contribuciones perdurables a través de la historia musical de corazón Aquí ponemos el carnaval y festival También tenemos tumba, tambú y seú que es parte de nuestra cultura La bandera de corazón está dividida en tres partes El parte de arriba representa el cielo El parte de abajo representa el mar La raya amarillo representa el sol brillante y las dos estrellas el corazón mayor y el corazón menor y también amor y felicidad Aquí podemos ver muchas playas diferentes que también tenemos aquí en Curaçao En Curaçao comer es todo un placer Deliciosamente inspirada y única El tener más de 50 nacionalidades en isla hace que la cocina de Curaçao sea tan diversa como su gente Si hablamos del deporte Somos la isla de los estrellas deportivos Aquí podemos ver Gregory Vanderbilt Andrew Tom Simmons Gally Jansson Andrew Jones Jurok Samprofars y Hans Jiménez Son los profesionales del béisbolista Jurani Martina un atleta olímpico y también profesional Vladimir Coco Valentín que también es un béisbolista profesional y Jean-Julian Royer una tenista profesional Curaçao Su gente tiene mucho más que ofrecer que su vista puedas alcanzar Muchas gracias Through the Eyes of Vada Flores My connection with today defines the mission of why I am participating in the Miss Universe Curacao 2015 pageant To raise awareness about my items and to become a better version of myself as a 20-year-old young lady that wants to be part of the social and environmental concerns through the world We are here to pitch our country and to exhibit the places we visited Curaçao is for the tourists as well as us, the citizens an incredible never-seen-before-jam in the Caribbean Inhabited by the Adawaks and Caicatillos we got discovered by the Spanish navigator Alonso de Ovella on the 26th of July, 1499 We are looking back on an island filled with rich history and amazing architecture that has the potential of being the Caribbean's largest port with a natural deep water harbor Our city is filled with vibrant colors and a warm hospitality where from one point till the other point from Punda to Otrabana we make Willemsot the city of every dream Connected by wonderful bridges like our Queen Juliana and Queen Emma Joined with protection made possible thanks to the best sustained forts like Waterfort Fort Amsterdam Fort Nassau and Triafort Curaçao serves as an umbrella to all who come here and serves the nation at its best from Banda Arriba to Banda Aboum charming people that stand for Tadushi to Tadushi to Tadushi to Tadushi to Tadushi to Tadushi Our motivation is found through our culture from Commodore Criollo or Lantas Dr. Stein Cassie Palamanishi Williwood Sheta Boca or our leaders like Madame Lina Vérez where their herbal knowledge keeps our generation young with wisdom Curaçao is you Curaçao is me it is us as we stand upon this remarkable soil I am grateful and blessed to be called a Yudi Korshao an island where what you see is pure paradise thank you hello buenas tardes hoy les voy a presentar a Curaçao Curaçao es una isla muy bella les invito a todo el mundo para venir a Curaçao a conocer las empresas de Curaçao en Curaçao hay 150 puntos 56 3 53 personas que viven en Curaçao y 45 kilómetros hoy voy a hablar de los puentes de los de Eur Herwe las montañas Boca Pistol y también Parque de Avestruz y Mundo Bajo del Mar nuestro puente Luliana Luliana es el puente más alto de Curaçao en el Caribe y lo puedes bajar con una zona también es una diversión que hay en Curaçao nuestro puente Emmerbrück Emmerbrück Hala la atención de todos los turistas de todo el mundo y hay L.B. Smith que es un puente que fue donado en Amsterdam de Amsterdam Tula fue un héroe para nosotros en Curaçao Tula fue el que liberó nuestra esclavitud aquí en Curaçao y para nosotros siempre recordamos a Tula como un héroe la revolución revolución la revuelta es un película que lo trabajaron para recordar la vida de Tula en el 2013 13 la montaña más alta de Curaçao es Amos Cristófel Berg Cristófel Berg todo el mundo le gusta Cristófel Berg porque es un montaña muy alta lo pueden subir y los que desean subir con carro también lo pueden subir y lo pueden bajar también con 30 372 metros de alto es boca pistola ahí cuando los mares entran por un sótan por el cuando el mar sota por la orilla oyen un sonido como un golpe muy duro y todos los turistas les gusta ir a boca pistola aquí en Curaçao es muy divertido de ir al parque avestruz tiene diferentes diversidades de avestruces y también puedes tocar los huevos de los avestruces los avestruces los huevos son muy duros que hace una gente el cuerpo para sobre el mundo baja del mar los corales son lo más bellos de Curaçao en el Caribe gracias gracias ever thought how paradise would look like would you like to visit paradise sometime I introduce to you Kira Dice good afternoon everybody my name is Dion Bernabella and I'm contestant number five for Miss Universe Curaçao pageant first I would like to welcome you Bon Bini to the island where it's summer all year round a Caribbean island with clear blue base with rich cultural heritage and characteristic pastel colored buildings first a little bit of the history of Curaçao Curaçao was discovered in 1499 by Alonso de Ojeda he was a lieutenant of Christopher Columbus and the island was referred to as Isla de los gigantes and this means island of the giants the island remained Spanish until the Dutch conquered it in 1634 Curaçao was a part of the Netherlands Antilles along with five other islands but in 1954 the colonial status of Curaçao and the other islands changed when Netherlands Antilles became fully self-governing within the Dutch Kingdom on October 10 2010 Curaçao gained autonomy becoming its own country in the Kingdom of the Netherlands UNESCO A great part of the inner city of Willemstad is listed on the World Heritage List of UNESCO for its density and nature of the buildings All these buildings have bright colors and because the Dutch commander Albert Kickle gave the order in 1817 to paint all these buildings in jolly colors because he asserted that he got major headaches when the sun was burning against these boring white houses and that's why these buildings have these wonderful colors and this might serve also as free outdoor museums I mean where else can you find that right the climate this is the Nandalskade the climate Curacao has a warm sunny weather all year round the temperature is an average of 27 degrees celsius and the wind glows constantly from the east picking up the spring months and the rainy season which is between october and february is usually described as short occasional showers and mostly at night and continues with a sunny warm weather during the day I mean think about it wouldn't be nice to enjoy summer all year long beaches some of the clearest blue waters of the Caribbean are found in Curacao Curacao has over 38 unique and diverse beaches that you can enjoy almost all of Curacao's beaches are scattered along the southwestern coast where the water is calm and crystal clear some of the beaches that you can visit are the Playa Forti Playa Calqui Porto Marie Playa Canepa and many many more some other attractions that you can enjoy are the museums with all very different subjects and makes perfect sense because nobody would want to visit the same type of museum all the time the historic land houses they were formerly used as plantation houses and there are about 55 that are open to the public the forts formerly used as protection against pirates by the Dutch visiting Curacao is an unforgettable experience a treat for the discerning and cultural explorer who likes to discover new adventures around the globe this is my island my duchy island Curacao hope to see you soon no sabes dónde ir de vacaciones tengo un lugar único para ti Curaza es una isla pequeña pero potente en el mar caribe con solamente 444 kilómetros cuadrados con gente chéve amoroso servicial y alegre comunicamos en diferentes idiomas 60 y pico nacionalidades viviendo en armónima esto se refleja en su cultura amplia y una historia riquísima nuestro centro de ciudad nuestro centro de ciudad es un reflejo es el resultado de nuestra historia esto lo puedes ver en las fachadas con tinta holandesa y arco de y mucho más y no puedes excluir la sensación de caminar por el puente que conecta las dos partes de la ciudad si nuestra ciudad está dividida por dos partes por un puerto magnífico y único cada parte tiene sus propias características y somos muy orgullosos que nuestra ciudad forma parte de la lista de UNESCO y si salgamos de la ciudad no podemos perder no podemos perder un lugar que se llama Siete Bocas o el parque de avestruz allí podremos comer huevos de avestruz como delicadeza y también tendremos que ir a la jardín de Dina Vélez ella tiene un remedio natural para cada enfermedad y claro no podemos perder las playas cristalinas de Curacao como Westpain Quenepa y Santa Cruz y para comer ayayay cada país tiene su plato nacional pero aquí en Curacao tenemos varios por ejemplo si vienes aquí para una semana cada día comerás un plato nacional diferente y si yo te digo que saben bien creen porque es la pura verdad no te tengo que decir más aquí está mi nombre y mi número llámame cuando llegas y seré tu guía con mucho gusto y con 50 diferentes grupos de etnico. Todos somos iguales. Nuestro race, color, skin, o religión afecta la harmonia que vivamos y el respeto que tenemos por los otros. Curacao es una rica rica. La historia de Curacao comienza con los indios que habitan la rica long before it was found by Cristóbal Columbus. The first explorer to set feet on Curacao was the Spanish explorer Alonso de Ojeda and accompanied by the Italian explorer Amerigo Vespucci. The Europeans established in 1634 and after a few years, Curacao became home to over 50 different etnico groups including Jews, South Americans, Asians, Portuguese and so much more. This has led to a great diversity in our food, language and events. Our language, Pacimento, originates from a mixture of Portuguese, Spanish, Dutch and several African languages. It is important to know that this is a privilege for us so that we can communicate with people from all over the world and it is also important so that they can feel comfortable in our island. In Curacao we have a very relaxed culture. There is no rush. We like to treat people with respect and expect them to treat us respectfully. This is how we like to call it our Dushi Henry. One of the most enduring manifestations in the African culture in Curacao is the music. We have the tambu, Asian music and dance that still lives in our culture. And we also have the tumba. The tumba is the typical music that we use in our carnival where residents and tourists dance to the beat and rhythm. It is that burst of color along the water heritage that is the main draw of Curacao. The most of Willemstad is in the UNESCO World Heritage. And we cannot forget about our Queen Emma Bridge or how we like to call it the Swing Old Lady. It is a Swing Bridge that is barely seen. And at last I cannot forget to mention one of the most important aspects of Curacao. Our beaches of course. Curacao has over 38 different beaches with each their uniqueness. And if you like to go under the sea, no problem. Because Curacao is some of the healthiest corals in the Caribbean. In Curacao you can also find brand name hotels, casinos and restaurants in your favorite cuisine. As you can see, Curacao definitely has richness. Richness in history, richness in culture and in human experiences. Most important richness in life. So if you are ready to come experience our diamond, I myself Celeste Thunsen and Arthusi Henge welcomes you with open hands. Thank you. Thank you. You.